¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! Te voy a esperar. Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribirte! ¡Ah! Y también tengo TikTok. Mis amores, y en el video de hoy me los llevo de vlog. A ustedes les encanta venir conmigo de vlog y a mí me encanta traerlos también. Y así ustedes se enteran un poquitico más de mi vida. Vamos a empezar por como yo estoy vestida hoy. ¡Ves! ¡Ay, yo y las dificultades con la cámara! ¡Empezamos con la cabeza! Tengo puesto un lacito de Mila Mila. Este que está acá es el dulce, el dulce scarf. Por acá tengo este collarito que es de secuerela. ¡Ay, mis amores! Y por acá tengo este t-shirt que amo y adoro. Es de la marca Frescos. ¡Ay, Dios mío! Es demasiado, demasiado bonito. Yo les estuve haciendo unas historias a ustedes de cuántos de ustedes habían jugado con este tipo de muñequitas que son de papel y uno las vestía y las cambiaba. A mí me encantaban. En mi país se le llamaban cuquitas y muchas de ustedes me dijeron que se llamaban también recortables o mariquitas. Por acá tengo puesto este cinturón. ¡Cinturón, Camila! Este cinturón de Salvatore Ferragamo. Esta falda así, toda pomposa, que parezco una princesa, digo yo. Es de Alice and Olivia. Y por acá, mis amores, tengo los verdaderos zapatos que yo usé en mi boda. ¡Miren! Son unos tenis de Louis Vuitton que tienen como que tremenda suela. ¿Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que estos fueron los de mi boda? Pero si se dan cuenta, nunca fueron usados porque fueron para la foto y para bonito nada más. Yo me casé, mis amores, con estos tenis. Así mismo, yo fui una novia de tenis. Y miren, como siempre, hay un lacito. Ustedes saben que yo amo los lacitos y no sé si se dan cuenta, pero estoy llena de picadas de mosquitos terribles. Pero sí, estos fueron mis zapaticos del día de mi boda. Y si tú estás por casarte, te recomiendo muchísimo que también te compres unos tenis así. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a probar mi vestido de novia, me probaron varios zapatos así. Y yo les decía como que, ¿de verdad las novias se casan con esto? Y es como que literalmente son demasiadas horas paradas, demasiadas horas bailando en la iglesia, X, Y, Z. Mis amores, estos zapatos fueron un palo. Pero bueno, vámonos para el cumpleaños de Coquito porque para eso me los estoy llevando en este vlog. Mi sobrino hoy cumple un año. Así que nada, vámonos. ¡Ay! No lo vamos para ningún lado si no tengo puesta la cartera. Espérense. ¡Tarán! Miren mi outfit con lo que lo combiné. ¿Se acuerdan de esta cartera? La vimos hace muy poco en unas cajitas sorpresas. Todavía no le he encendido los bombillitos. Porque tengo que quitarle también esto, mis amores. Esto se lo tengo que quitar. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo la combiné? ¿Les gustó? Creo que ya tenía bastante rosado. Y bueno, como es un azulito así, clarito y tenía rosadito, creo que quedó muy bien. ¡I'm a princess! Y ya llegamos al cumpleaños de Coquito y ahora les voy a mostrar una de mis estaciones favoritas. Miren qué bonita esta estación de arte. Aquí estaban los niños, lo que ahora se están tomando fotos y ellos son tu estación de arte. Miren qué lindo, lo ponen todo. Miren, el cumpleaños de Sammy, como pueden ver ahí, es del principito y ahí está el detallito. Y díganme algo de esta parte, de atrás del cumpleaños de mi Coogee. Todo me lo estuvo haciendo whatever, lo que sea. Y claro, bajo la dirección de Epic Event con Sissy. Mis amores, yo soy como una invitada a este cumpleaños, de verdad que sí. Y miren qué lindo lo que me hizo Tiny Details. ¿Ustedes se acuerdan de Tiny Details? Ella me salvó el día del cumpleaños de Bucci con una cajita demasiado hermosa. Y aquí está el cake que es de Janice. Y los globos que son de Dolce Balloons. Ay, Dios mío, yo quiero que dejen la casa así. Mis amores, y así pasamos del cumpleaños al avión. Nada, les voy a hacer un vlog ahora para contarles todo lo que pasó. Tuvimos que literalmente salir corriendo el cumpleaños y contarnos en el avión e irnos. Les cuento ahora en el próximo vlog. De verdad que esto fue demasiado rápido, me hubiera encantado estar más tiempo en el cumpleaños. Pero bueno, estuve como dos horas. Estuve como dos horas. Y nada, recibimos una llamada que teníamos que viajar rapidito. Y aquí vamos, aquí nos vamos ya. Así que ya saben, espérenme que les voy a hacer otro vlog desde aquí arriba. Miren quiénes no se pierden el avión. Estos dos cositos. Mis amores, y así empieza esta segunda parte del vlog. Súper que inesperado este viaje. Aquí andamos en el avioncito. Un cucha, un cucha, un cucha. Déjenme decirles que nos han recibido en este avioncito hasta con un coque. Con el nombre medio de Cuchy. ¿Eso trae tu leíto, querido? Mis amores, les cuento. De nada, estábamos en el cumpleaños y nos quedan todas. ¡Aaah! ¡Quinta party! Pero nos llamaron que nos necesitaban y que teníamos que viajar. Así que mirenme, con la misma ropa del cumpleaños, con todo su sal y corriendo. Y bueno, aquí vamos. Cuchy no puede sacar el coque. Espérense, yo lo saco. Esto huele demasiado rico, pero miren qué detalles tan bonitos tenían los pilotos. Pero primero tenemos que comer, les cuento, que cuando me enteré que tenía que viajar, rápidamente las personas que nos hacen el catering, que nos hicieron el catering del cumpleaños de Bucutito, pues nos hicieron también el catering del avión para que nosotros pudiéramos viajar. Así que ahí tenemos toda esta comidita. Y ahorita les vamos a dar cucharita para abajo. Mis amores. Yo me disocio cuando estoy comiendo. Les cuento que Marie la está pasando un poquito mal. Yo les he dicho anteriormente a ustedes que ella cuando viaja, yo siempre le doy un poquitico de benadrilina de niño. Bruno no, Bruno la pasa súper bien. Pero Marie la está pasando muy mal, está temblando mucho, me tiene un poco preocupado. Nada, esperemos que se le pase un ratico, no llevamos ni 10 minutos en el aire. Y yo estoy trabajando ya. Esto es algo muy normal, el mismo. Miren qué bonito está el cielo. Se está moviendo, se está moviendo el avioncito. Pum, pum, chacataca, pum, chacataca. Yo creo que lo más cool de hacer un vlog es que uno nunca sabe lo que va a pasar, porque bueno, yo me lo llevo en un día normal y corriente para mí. Y nada, terminamos en el avión al final. Es lo muy normal, ¿no? Ahorita les hago un buen test para yo. Este avión es un Citation. No sé de qué año es todavía, lo voy a ver igual ahora mismo. Y les voy a pasar el mensaje. Hora de ir al baño, mis amores. Y como se dan cuenta, en el baño aquí se puede sentar uno o se puede sentar el otro. Lo castigamos aquí en el baño, el que se corte mal. Este avión tiene doble puerta para el baño. Y miren, miren qué hermosura de toile. ¡Tarán! Pero no pueden mirar. Y bueno, más o menos así es que se atendió en el avión privado. Como tengo tanta ropa, les puedo mostrar. Mis amores, en este vuelo no hay azafata. Así que el señor Pushington, ¿qué desea comer? Vamos a armar la mesa primero, miren. Qué lindo ahí de cómodo. Mis amores, si se preguntaban cómo viene la comida para el avión, miren, es así. Viene todo airtight, es decir, todo comprimido. Tenemos arroz. Es silvestre. Por allá hay un steak. Por acá nos quedó más steak y roasted green beans. Y también tenemos un postre. ¡Ay, qué calla! Todo esto es de Bea's Gatering. Así que nada, a comer, a comer, a comer. El avión se está moviendo un poco ahora. Mi amores, les cuento que Pushi y yo nos hemos dormido después de toda esa comida. Dios mío, miren, perdí hasta las pestañas ya en el sueño. Las lancé. Les cuento que a Marí, la pobrecita, se la ha pasado todo el tiempo temblando y Pushi ha tenido que darle todo tipo de amor, cariño y apachuches. Y Bruno, como todo un rey, él va ahí súper cómodo. Pushi trae muchos reyes. Miren lo que trae por ahí. Hasta su lento los trae. Y yo, miren, miren con lo que yo cae. Con un cofre para arriba y para abajo. Mis amores, les tengo todavía pendiente ese video de toda mi colección de cofres. Se las tengo súper que pendientes. Ya cuando lleguemos, les necesitaré nos dando un saludito y seguramente describiéndome porque este video nos va a quedar largo, largo, largo. Como del tamaño de un maja. Ustedes lo voy a vender así. Mis amores, y así son los vlogs en el mundo de Camila. Muy contentos y muy normales que estábamos en Miami. Y estábamos en un cumpleaños y todo súper bien. Y nada, de momento estamos acá otra vez en Boston. Mis amores, de verdad que estoy muy, muy feliz de ya estar acá en casita en Boston. Y nada, listas y preparadas. Totalmente desmarcadas, mis amores. Porque un viaje es un poco inesperado, ¿no? No lo puedo creer. Después de dos meses de estar ahí en Miami, pues ya era hora de regresar. Y llegamos bien. Hubo un poco de turbulencia. Bueno, la llegada a Boston fue un poco chocante. Les cuento que todo enfrente de mi casa estaba atableado. Porque desafortunadamente justo enfrente de mi casa rompieron muchas tiendas. Y donde está mi casa también estaba atableado. Vean mucha, mucha policía. Y nada, las cosas por acá por Boston no están tan tranquilas como están en Miami. Mis ojos están desmarcados. Estoy demasiado cansada. ¿Cómo uno está a un cumpleaños y uno se va de viaje? Esto es una locura. ¡Ah! ¿Se dieron cuenta lo que estoy usando? Es mi pijama más vieja. Mis amores, cuando les digo vieja es que literalmente está llena de huecos. Miren, pero esto fue una compra que hice con mi abuela. Así que espero tenerla por los años de los años. Porque recuerdo todavía cuando la compré con ella. Así que es algo muy especial para mí. Ya Camila, despídete. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmensuente. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. Les mando un beso inmensuente.